revisamos qué es lo que está pasando en potosí la fase 1 de la copa sin un bolívar 2023 no se ha jugado lo que la fecha 3 este sábado 3 de junio 15 30 real potosí derrotó 3 a 0 a huracán potosí que al parecer quiere volver a división profesional domingo 4 de junio 15 30 rosario central empató 1-1 con estorne san lorenzo recuerden que en potosí solamente tenemos cuatro equipos que es muy difícil que uno de los equipos bueno que habrá que ver con el tema del punto promedio es bien relativo a más partidos en menos partidos pues tiene mayor puntaje habrá que verlo eso real potosí tiene seis puntos de estornos a lorenzo tiene cinco puntos los aires central tiene cuatro puntos huracán tiene un solo punto son solamente seis fechas y habríamos llegado a la mitad y bueno claro favorito es real potosí y estornos a lorenzo dos equipos que ya han estado en el bueno en la liga profesional estornos a lorenzo y real potosí en división profesional incluso se dio campeón no